Segurito, gracias por aceptar mi invitación a Cinemark. Sí, Gato Joe, pero nunca me dijiste que íbamos a estar... ¡DENTRO DE LA PELÍCULA! ¡Segurito, mira! ¡Ahí hay una salida de emergencia! ¡Vamos! ¡Yo, para! ¡Esa no es la manera de ir a una salida de emergencia! Si me lo permiten, me encantaría darles algunos consejos en este momento. No obstruyas los pasillos, alguien puede accidentarse. Recuerda las vías de acceso por donde ingresaste y visualiza las vías de evacuación. En caso de emergencia, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal Cinemark. ¡Miren! Y así es la forma de salir. ¡Nos vemos! Uf, debo decirte segurito que esa fue una excelente manera de librarnos de los malos. Y de que todos aprendiéramos algo nuevo. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Suscríbete al canal!